... Y yo, no sé, yo vengo de acá, me sacaron todo el rancho que yo tenía ahí Y no sé, hay un compañero acá también que hizo su ranchito acá Para poder estar por su terreno, también lo usurpamos ¿Hace cuánto que estaban? Hace, ¿cómo entonces? Un mes Un mes hace que estamos, todo cuesta, todo bien Está bien, nosotros usurpamos, lo reconocemos, pero mire Entonces, ¿para qué dijeron? Sí, está todo bien, vengan y hacen su ranchito ¿Quién les dijo a ustedes que vengan acá? El delegado ahí de Villarrosa ¿Les dijo que podían venir? Sí, sí Hoy vinieron con las máquinas y la policía Sí, hoy vinieron con las máquinas y con la policía Y mire cómo está, giraron todo ¿Alguien les dijo algo cuando ustedes estaban adentro de sus casas? ¿Les dijo que se retiraran, que se fueran? No, 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 nadie dijo nada ¿Directamente vinieron con la máquina? ¿Directamente vinieron a tirar todo? ¿Directamente vinieron a tirar todo? Esto es un desalojo por su pasión, son tierras que están acá con la municipalidad, están como custodia de la municipalidad Hay una serie de familias que ya les dijimos muchas veces que no se ocupen Bueno, se ocupó, yo también te voy a hablar con los vecinos para que hagan las cosas bien como corresponde Porque en todos estos casos, ¿qué pasa? Inclusive me dan razonamientos la gente Hay gente que realmente necesita, que es cierto, y ahí están los vivos Por acá se han metido gente de otro barrio que viene a comandar, que son los jefes del sector Pero lamentablemente están los reales y los vivos Entonces, ¿cómo es el tema? Como estamos haciendo en muchas delegaciones O sea, que se ordenen las cosas, que vayan al banco de tierras Y en su momento se les van a entregar Puede pasar 5 meses, pero se les van a entregar como corresponde las tierras Ordenadamente Si no, empezamos con las villas nuevamente Están los vivos que te dicen que van a ocupar y los que realmente necesitan ¿Usted le habían pedido que se retiraran? Porque algunos vecinos recién nos decían que directamente vinieron con las máquinas a tirar todo abajo Sí, es cierto, pero más una vez le dijo que la delegación Villarosa Que estos eran terrenos que no se podían ocupar Y no hicieron caso Lamentablemente hubo que intervenir ¿Están con el apoyo de efectivos policiales? Así es, de infantería, sí ¿Las órdenes del intendente son no permitir este tipo de usurpaciones? En todo Bahía Blanca La idea de este intendente es controlar y ordenar las cosas como corresponde Como estamos haciendo en muchas delegaciones Claro, yo viví acá Nosotros también estábamos allá en la esquina viviendo con los chicos Y acá nadie le avisó nada Es mentira eso de que vinieron a la gente Ayer avisaron que el sábado a las 5 iba a haber una reunión Claro En la municipalidad por el tema que iban a dar los terrenos y todo Está claro, yo no había discutido Ustedes sabían que no se podía ocupar ese sábado ¿Pero no avisaron? Sí, sabían No, no, no ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vino hasta la policía? ¿Y nosotros lo arrancamos allá? Yo estaba viviendo con mi familia y todo Yo estaba durmiendo y me vinieron golpear en toda la puerta ¿No? ¿Eh? Y si el delegado nos dijo a nosotros que sí Que nos podíamos quedar Y ahora nos vienen y nos sacaron Sí, es que fuimos a hablar Son puros chamullos ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros van a sacar todo y van a tener que volver Porque no nos vamos a volver a meter No, no, no